Música Bienvenidos a la lección pan y circo texto bíblico Efesios 2 1 a 3 verso 1 y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados muy agradecido por el esfuerzo que hace al venir a este lugar ya sabe usted que es lo que tiene que hacer para prosperar según Salmos 1 no andar haciendo caso al consejo de gente con un estilo de vida que excluye a Dios pero tampoco vamos a satanizar los consejos por ejemplo en el área de tener una vida agradable se aconseja 6 actividades número 1 sea servicial número 2 haga ejercicio por lo menos camine número 3 coma sano número 4 manténgase socialmente conectado diálogo con su esposa con sus hijos número 5 aprenda algo nuevo tocar un instrumento cómo funciona el motor de su auto separar lo eléctrico y finalmente número 6 duerma bien todo esto es un buen consejo es que no podemos evitar que no nos den consejos hasta el peluquero lo hace jefe hay que guardar el dinero en dólares toda la gente te aconseja en lo que hay que tener mucho cuidado es en lo referente a Dios recuerda la línea que trazamos a un extremo Dios al otro el diablo y usted al medio usted tiene que pensar y repensar la acción que voy a realizar me acerca o me aleja de Dios la gente dice en cuanto a religión yo prefiero no ir a ningún lado ora a Dios y listo si usted sigue este consejo le acerca o le aleja a Dios las recomendaciones volver a leer Salmos 1 muy bien avancemos en la lección estamos viendo los recursos que se van formando dentro del que va a nacer espiritualmente las potencialidades que va a tener la nueva criatura ahora para equilibrar la lección veamos como también el enemigo potencia al hombre terrenal al hombre carnal para hacerlo más inseverente más incrédulo recordemos que esa personalidad carnal tiene su alma diabólica su espíritu es de la serpiente y su carne es animal y este ser es dominado por sus sensaciones sensualidades sus emociones carnales todo esto es muy bien conocido por su originador Satanás entonces acude a esas emociones para mantenerlo sojuzgado esclavizado alguna vez escuché a los políticos decir a la muchedumbre hay que darle pan y circo para tenerlos en tus manos ahora bien esta expresión y acción de darles pan y circo a la gente con el objetivo de tenerlos entretenidos y no se detengan a razonar tiene su comienzo en la época del imperio romano en el año 80 después de Cristo el emperador Tito recientemente coronado aceleró la construcción del gran coliseo romano porque había una atmósfera desfavorable hacia su reinado a causa de la erupción del Vesubio que había arrasado varias poblaciones un gran incendio en Roma la propagación de una plaga se piensa que era la peste que había diezmado mucha población y los fuertes impuestos para sostener el imperio realmente la población estaba muy nerviosa y disconforme viendo todo esto este emperador astuto inaugura este gran coliseo y decreta cien días de festejo para toda la población cada día había espectáculos de gladiadores entretenimientos variados y en los rincones de ese coliseo prepararon miles de panes que se partía a toda esa gente para que la gente no se ponga a analizar no piense en destronarle esta estrategia que este emperador utilizó no le parece algo conocido porque en este siglo XXI el mismo autor intelectual está accionando ve la población mundial plagada de grandes espectáculos cautivada por entretenimientos novedosos verá que ya pasará esta pandemia y volverán a lo de antes aunque por el momento se trasladó a lo virtual ¿quién encabeza este mundo de diversión si no es Estados Unidos? de permanente carnaval carne aval ahora ya sabe usted ¿quién está detrás de todos estos grandes eventos de diversión? ¿cuál el propósito? observamos con mucha misericordia a toda esa gente así manipulada y oprimida más para nosotros el esor sería que pensemos que somos inmunes a esos ataques y no es así la palabra dice en San Mateo 26 41 velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil revisemos la historia de Israel por causa de una sequía se trasladaron a Egipto donde José estaba gobernando ese gran imperio faraón agradecido por José hace que instalen a Israel en una región muy fértil llamado Gosén y ahí estaban muy contentos gozando de todas las facilidades que José les proporcionaba el pueblo prosperaba en todo y principalmente en población porque ya eran cerca a dos millones Génesis 46 27 y sucedió que el faraón agradecido falleció y también José otro faraón subió al trono de Egipto e influenciado por sus consejeros empezó a oprimir a los israelitas que según ellos eran un peligro para el imperio fundamentalmente por tener hogares muy bien establecidos en esa época Egipto estaba ocupado en grandes y majestuosas construcciones magnificando su poderío así que se asignó a los israelitas la tarea de proveer adobes para esas construcciones así sacarían al jefe del hogar para que esté sumamente ocupado pasado el tiempo y viendo que no lograron el propósito de destruir sus hogares porque aún en el hogar estaba la esposa atendiendo y cuidando la familia esos consejeros crueles le dijeron a Faraón que doble el cupo de adobes a proveer y que ni les dé paja es así que la mujer deja su hogar para ayudar a su marido y sale al campo para conseguir la paja para los adobes así quedó ese hogar y selita descuidado y debilitado terreno fácil para destruir los principios con los que había sido establecido en consecuencia un pueblo acabado todo esto por mantener comodidades y qué clase de banalidades que habrán adquirido en esas tierras extrañas soportando opresiones y destrucción de sus hogares ¿verdad que hay mucha tela para cortar? lea Génesis 50 considere el verso 14 piense medite le estará dando pan y circo el enemigo desde una perspectiva muy disfrazada muy sutil el no perdonar el ser indiferente el no ser responsable de su rol son buenos terrenos para que el diablo pueda sembrar lo suyo reaccione no coadyuve no coopere no alimente a potenciar esa personalidad carnal vivimos un tiempo muy neurótico desesperante todo lo queremos rápido ese es el espíritu malo de esta época deténgase medite piense en lo que está haciendo me acerca o me aleja de Dios ¿quién va a evitar que usted caiga? ¿quién va a sostener su corazón en gracia? el Señor dijo no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y la boca de Dios siempre ha sido un profeta San Mateo 4.4 confía en Dios nosotros somos el atalaya que avisará los peligros y advertirá a tiempo oremos Padre gracias por darnos material para meditar en el nombre de Jesucristo oramos Amén de Jesucristo no es nada no es no es